Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hace unas semanas sembré frijol. Lo que tienen estas plantas es una plaga de pulvón negro. Les voy a decir cómo se lo quité, pero esto sí es algo que tienes que revisar constantemente porque siempre va a haber alguna palomita o algo que ponga sus huevecillos y llegue a incubar. Hay un control biológico natural, pero también podemos ayudar a la biodiversidad de flora y fauna si es que vemos que avanza la plaga y no vemos catarinas o algún insecto benéfico que se coma las plagas. De esta manera no se debe de hacer, ya que si los animalitos sienten o huelen el jabón, brincan hacia la tierra y ya después vuelven a subir. Yo lo aplico de esta forma, con cuidado, y ya que termino, los enjuago un poco. Puedes también hacerlo un día que veas que está pronto para llover, para que no se quede con tanto jabón la planta, ya que también la puede quemar. Y como ven, están muertos al fondo del recipiente. No olviden suscribirse y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.